fíjense que aquí en el tour de leyendas donde vengo nos hicieron una parada en un en un barrio donde hay puestos de comida y vi pulque pero lo preparan de una manera muy diferente y lo voy a probar y ahorita les voy a mostrar la preparación tengo de mazapán, mango, les café y coco son del clan entonces como se llama aquí joven? se llama barrio de chanenetla barrio de chanenetla barrio de chanenetla y a qué hora se ponen en la noche? este aquí nada más nos ponemos sábado y domingo de una de la tarde a más o menos siete ocho de la noche es lo que está preparando el tour de la noche y aparte que más venden? molotes molotes son esos? sí es como una quesadilla, va frita lleva algunas cosas, pijarrón requesón, papa, cocinita civil y tinta y hay hawaiano también y encima llevan sal y crema si le tomas porque y y y